Hola, mi nombre es Manuel Pascual, tengo 23 años, soy mexicano, recién egresado de la Licenciatura en Comercio Internacional, impartida por el Tecnológico de Monterrey, Campos de Estado de México. Al igual estoy certificado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles en un módulo denominado Promotor de Sociedades de Inversión. Actualmente estoy trabajando en Grupo Nacional Provincial, en el área de Protección y Ahorro, una empresa dedicada a la venta de cualquier tipo de seguros. Antes de esto estuve trabajando en AJR, una empresa especializada en la consultoría en materia de comercio exterior, donde veíamos todo lo referente a los trámites legales, aduanales y comerciales para la importación y exportación de mercancía. Durante el desarrollo de mi licenciatura, estuve impartiendo clases como instructor de natación a niños de 2 años hasta 13 años, teniendo grupos tan grandes como 30 personas o grupos tan pequeños como de 2 personas. Dentro del desarrollo de mi licenciatura, junto con unos amigos, armamos un equipo de sonido, lo cual utilizábamos para amenizar cualquier tipo de reunión, bodas, 15 años, graduaciones. Dentro de mis aptitudes más destacadas se encuentran el liderazgo, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso. Dentro de mis hobbies están la natación, la práctica de yoga, el conocer lugares y relacionarme con diversas personas. Quiero especializarme un poco más en el área de dirección empresarial, pero enfocaba en una visión europea. Y qué mejor forma de hacerlo que desde España. Esto es todo. Muchas gracias.